Si quieres ahorrar dinero debes dejar de gastarlo en estas trece cosas que no son realmente necesarias. 1. Agua embotellada. El agua embotellada supone un gran gasto innecesario, sobre todo en verano. Tendemos a evitar la molestia de llevar una botella de agua desde casa antes de salir y confiamos en comprar una botella sellada en la tienda. Puede que no parezca un gran gasto teniendo en cuenta que el agua es una necesidad básica y que una botella media de agua apenas cuesta pocos dólares. Pero cuando acabas siendo un gasto habitual en tu presupuesto mensual, te verás obligado a pensar si este gasto merece la pena teniendo en cuenta que tienes la opción de llevar una botella de agua directamente desde casa sin apenas coste. 2. Bebidas y comida en el cine. Los alimentos en los cines tienen precios abrumadoramente altos. Es un hecho ampliamente conocido que los cines ganan mucho más dinero con la venta de comida que lo que ganan con la venta de entradas de cine. Procura comer siempre comida en casa antes de salir al cine para evitar gastar una cantidad innecesaria de dinero o comer fuera en un sitio que no te deje un agujero en el bolsillo después de ver la película. 3. Membresías de gimnasio no utilizadas. La gente suele acabar suscribiéndose a abonos trimestrales de gimnasio, ya que suelen ser más baratos que los mensuales. Pero a la mayoría le resulta difícil seguir un régimen de entrenamiento regular debido a su apretada agenda y a sus compromisos personales. Muchas personas abandonan el ejercicio después de uno o dos meses, dejando que se desperdicie la parte restante de su membresía. El ciclo se repite y lo único que se consigue es una cantidad importante de gastos inútiles. ¿No es más cómodo y económico hacer ejercicio en casa a una hora que se adapte perfectamente a tu horario? 4. Desperdicio de comida. El despilfarro de alimentos y la planificación inadecuada de las comidas suponen una cantidad que puede ahorrarse fácilmente sin alterar su presupuesto actual. Utiliza las sobras para preparar tu próxima comida. Planifica las comidas con antelación para evitar los viajes de última hora a la tienda y controla las ganas de hacer compras impulsivas para evitar el desperdicio innecesario de alimentos. Los productos de papel y plástico pueden ser cómodos de usar, pero suponen un gran gasto. Es mejor utilizar recipientes para el almuerzo en lugar de las bolsas para sándwiches para llevar la comida al trabajo o a la escuela. Evita usar vasos de papel, platos y vasos desechables y servilletas de papel para ahorrar unos cuantos dólares más cuando sea posible. 6. Viajes a la cafetería. Es humano salir a tomar un café rápido mientras se está en el trabajo o entre las clases. Los viajes frecuentes a la cafetería, en los que cada taza de café cuesta una media de dos o tres dólares, suponen un gran gasto si eres esa persona que no puede prescindir del café. Ahora bien, tres dólares es mucho teniendo en cuenta que la misma taza de café cuesta menos de la sexta parte si se prepara en casa y aún menos si se preparan varias tazas juntas. Ahora ya sabes cuál de las dos opciones, comprar en la cafetería o prepararlo en casa, es más fácil para tu bolsillo. 7. Comer fuera demasiado a menudo. Con un aumento significativo del nivel de vida y una vida cada vez más ajetreada, nos sentimos demasiado cansados o demasiado perezosos para cocinar nuestra propia comida, lo que nos deja un par de opciones, comer fuera o pedir comida a domicilio. La industria de la comida basura crece a un ritmo vertiginoso, por lo que es obvio que una cantidad considerable de nuestro dinero se destina a comer fuera o a pedir comida a domicilio. Optar por una comida casera puede ahorrarle fácilmente un par de cientos de dólares cada mes por la reducción del desperdicio de alimentos, la reutilización de la comida sobrante y el ahorro de las comidas de los restaurantes excesivamente caras. 8. Alimentos preenvasados. Los alimentos preenvasados son definitivamente algo que hay que dejar de comprar si se quiere ahorrar dinero en los comestibles. Cualquier tipo de comida preenvasada casi siempre va a costar más que comprar los ingredientes frescos por separado. Claro que te beneficias del ahorro de tiempo si la comida envasada es fácil de hacer. Pero lo vas a pagar en tu presupuesto. Y por no mencionar que muchos de los alimentos preenvasados o precocinados no son tan saludables. Así que esa es otra razón para añadirlos a tu lista de cosas que debes dejar de comprar. El aumento del uso de los teléfonos inteligentes conlleva la necesidad de tener planes de telefonía móvil que puedan satisfacer todas sus necesidades. Las facturas de los teléfonos celulares pueden llegar a ser enormes si los beneficios que está obteniendo con el plan es más de lo que realmente necesita. Busque un plan que satisfaga todas sus necesidades con un cargo mensual mínimo y monitoree el uso para mantener los gastos de Internet y llamadas bajo control. A menos que sepas con cierto grado de certeza que vas a utilizar una garantía ampliada, es mejor que te la saltes. Además, es posible que ya tengas cobertura de garantía sin darte cuenta. Si has utilizado una tarjeta de crédito para comprar algo, es posible que una de las ventajas de tu tarjeta incluya una garantía ampliada o una protección de compra. 11. Libros de papel Los libros de papel suelen tener un precio más elevado que los libros electrónicos, lo que hace que estos últimos sean la opción preferida hoy en día. Dado que la gente es cada vez más respetuosa con el medio ambiente y los teléfonos inteligentes son cada vez más accesibles, se espera que la industria de los libros electrónicos avance a pasos agigantados en el futuro. Así que si eres un ávido lector, piensa en cambiar a los libros electrónicos en lugar de la opción de libros de bolsillo para ahorrarte unos valiosos dólares. 12. Artículos dentro del juego o de la aplicación Jugar a los videojuegos o utilizar aplicaciones puede ser una forma de aliviar el estrés. Pero pueden ser una pérdida de dinero si gastas en compras dentro del juego o de la aplicación. Así que si has conectado tus juegos y aplicaciones favoritas a tu tarjeta de débito, tarjeta de crédito o aplicación de monedero móvil, desconectalos cuanto antes. Esto elimina toda tentación de gastar porque no es tan fácil tirar el dinero con solo pulsar un botón. 13. Artículos de marca Los artículos de marca cuestan más porque gran parte de lo que se paga es la propia marca. Ahora bien, es verdad que algunas cosas de marca suelen ser de mayor calidad que las marcas genéricas. Así que no hay que prohibir necesariamente todas las marcas. Pero cambiar algunas marcas por genéricas es una forma fácil de ahorrar dinero. Revisa tu despensa, los gabinetes de la cocina, la lavandería y el baño. Anota todas las marcas que veas. Ahora, piensa en cuáles le parece bien cambiarlas por genéricas. Prueba las marcas genéricas para ver si te gustan. Y si no ves una diferencia notable, puedes seguir con esta estrategia de ahorro. Estas fueron las cosas en las que debes dejar de gastar dinero. Espero que hayas aprendido algo y disfrutado de este video. Dale me gusta y suscríbete para ver más videos similares.